En este capítulo vamos a hablar del herradero que es una de las operaciones de mayor importancia y tradición en una ganadería brava. Consiste en marcar a hierro y fuego todos los animales de la ganadería cuando alcanzan una cierta edad, generalmente antes del primer año de vida. En el costado del animal quedará reflejado el guarismo, número de las redes, hierro de la ganadería y el hierro de la asociación ganadera a la que pertenece. El herradero tiene un cierto herido festivo, no puede faltar el agape campero para reponer fuerzas, el tono festivo hace más llevadera una mañana de verdadero trabajo. Los becerros a herrar son encerrados en la plaza de Otientas con la ayuda de los cabestros. Una vez allí los separan en dos lotes, según sean hembras o machos. Los becerros están recién desahijados y tienen un difícil manejo. Antes un empleado habrá encendido una hoguera donde se calentarán los diferentes hierros, números y hierro de la ganadería. Aunque en la actualidad se utiliza un quemador de propano. Es mucho más útil ya que los hierros tienen que estar en estado casi incandescente. Solo cuando se encuentra bien caliente el hierro, se consigue marcar al animal con plena garantía. El material para herrar son los propios hierros o marcas de la ganadería, los números del 0 al 9, normalmente el 6 se utiliza también para el 9, y el hierro de la asociación a la que pertenece la ganadería. Suelen estar duplicados con el fin que cuando se pone el hierro a dos becerros seguidos, de tiempo a calentarse lo suficiente. Existen dos formas de sujetar a los becerros durante el herradero. Una de ellas, y quizá la menos usada en estos tiempos, es coger la res una vez suelta en la plaza de tientas e inmovilizarla en el suelo después de derribarla. Una vez cogida, agarrándole con maestría de la hijada, de la cabeza y metiéndole la rodilla en el costado contrario, se dejará caer al suelo. Se le atarán las patas traseras y se inmovilizará de manos estirándole el brazuelo para poder poner el hierro del año de nacimiento. La cabeza quedará con los dos pitones contra el suelo para poder hacer las marcas de las orejas. En la actualidad, la forma más utilizada para herrar es un pequeño potro de curas o mueco con trampillas laterales por donde se realizará el marcaje o herradero. Con este mueco es más fácil y rápido. Los becerros pasan de los corrales por una manga directamente al cajón donde se les sujetará e inmovilizará el cuerpo con unas tintas. Una trampilla a modo de guillotina inmovilizará la cabeza. Se le taparán los ojos para que se quede inmóvil dentro del cajón. Una del sujeto se abrirá unas trampillas para poder poner los hierros. La costumbre de enumerar las reses data de mediados del siglo XVIII, que es cuando se empezó a dar importancia a la selección de las ganaderías. El hierro y la señal en la oreja son costumbres de siempre. Era la manera de distinguir los animales de cada ganadero cuando dos vacadas se juntaban y mezclaban. El hierro se aplicará generalmente en la parte inferior de la pata del animal. Hay ganaderos que lo colocan en la parte superior de la pata según sea la procedencia o reata de la res. Y se suele colocar en el lado derecho de los animales, aunque algunos ganaderos hierran en el izquierdo. Es muy característico de los herraderos el olor a pelo quemado. Se suele hacer en los meses de más frío del año para que no haya moscas y si se hace alguna herida no se infecte. Existen dos clases de números, el correspondiente al año de nacimiento, guarismo y el número de orden dentro de la camada. Con el fin de saber la edad del animal, se coloca la última cifra del año en que nació en la paletilla de la mano derecha. Sin embargo, el número de orden se coloca en el costillar y se asigna de forma correlativa según el lugar o puesto en que es herrado. También se le pone el hierro de la asociación ganadera a la que pertenece el ganadero, siempre en la parte superior de la pata trasera, aunque puede cambiar a la parte inferior según donde se decida poner el hierro de la ganadería. La señal de la oreja suele hacerse con una navaja, aunque se está extendiendo el uso de la tijera. Esta operación recibe el nombre de fañar. Cada ganadería tiene una señal distinta. Algunas de ellas son las siguientes. Oregisana, que serán las orejas sin ningún corte. Con estas y otras señales pueden hacerse diferentes combinaciones. Tanto el ganadero en sus libros como el veterinario de su asociación tomarán nota del orden de los becerros cerrados, así como la reseña y el número de crotal. Con todos estos datos, además de los datos de la ganadería, se levantará un acta de machos y otra de hembras, que será enviada al libro genealógico de la raza bovina para la inscripción en el mismo y poder ser controlados a partir de ese momento con los certificados de nacimiento. Los crotales es la identificación numérica del becerro cogida a la oreja desde que nace. Este número lo relaciona en el libro de la ganadería con el número de crotal que lleva su madre. En la actualidad se aprovechan los herraderos para vacunar y tratar a los animales. El veterinario de la explotación por lo menos desparasita a los becerros, además de vacunarlos contra otras enfermedades. Después de todas estas operaciones, los animales se sueltan al campo donde quedan de nuevo en libertad. Hay becerros que hacen caso omiso de la libertad recobrada y la misma bravura hace que arremetan contra las personas que realizan el herradero. Una vez terminado el trabajo y con todos los becerros herrados, las gentes que han asistido al herradero tomarán un bocado y se comentarán las anécdotas del ocurrido en la jornada. Gracias. 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 Gracias.